Bueno, ¿qué pasó, Kiko? ¿Cuidamos mucho el cionón? A ver, te he hecho bien. Sí, sí, pero que yo era así que vamos a dejarlo y que metió mucho en todo de todos. Sí, sí, y que yo era reinoso y que me hacían así y yo decía, ¡Árbito, todos me están pegando! No, 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 mejor que aterrón, por todo de Guadalajara. ¡Muchamos, pero yo necesito! ¡Sale! ¡De cada rodazo! ¡Que no veo! ¡Que permiso, señora!